...8 para el justicialismo, 46,4 para la UCR. Efectivamente. Santa Fe, Partido Justicialista, 45,4%. Santa Fe, 45,4%. UCR, 28,8%. Muy bien. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Partido Justicialista, 50,5%. UCR, 43,8%. Muy bien. Tucumán, tenemos a la UCR con 34,5%. Sí, ¿y el PJ? 25,6%. Pero acá hay que agregar la tercera fuerza, que es de acción provincial del doctor Cernigliaro, que tiene... El 19,4%. 19,4%. Y el general Bussi, el partido de la defensa provincial, liderado por el general Bussi, hizo la elección con el 17% de los votos. Acá es importante tener presente que tanto Domato como Cernigliaro son desprendimientos del justicialismo en la provincia del Tucumán, que es uno de los dos distritos que designará gobernador a través del colegio electoral. Finalmente, Tierra del Fuego, con 42% para el justicialismo y 28,2% para el radicalismo. Y la otra cosa que se puede apuntar es que Formosa, justamente por la lentitud en que comenzaron a darse los resultados, se ha escrutado hasta el momento el 5,5% de los votos. ¿Y tenés qué porcentajes, Silvia, vos? Tengo adelante el justicialismo con 52,1% y luego el radicalismo con 47%. Esto podría, obviamente, llegar a modificarse. Faltan escrutarse 728 mesas. Hay un detalle, Carlos, que es importante señalar, por eso la síntesis que habíamos hecho anteriormente, señalaba que había en principio para gobernadores 16 provincias para el partido justicialista, 3 para la Unión Cívica Radical, incluyendo estas 3, Córdoba, Río Negro y eventualmente la provincia del Tucumán, según lo que resuelva el colegio electoral. Quiere decir que podría ser 3 para la UCR o 2, si el colegio electoral finalmente no apoya la mayor cantidad de votos de Rubén Chevaia, candidato por la UCR. Una para el Movimiento Popular Neuquino. Claro, luego los 3 partidos provinciales, Bloquismo en San Juan, Movimiento Popular Neuquino en Neuquén y Pacto Autonomista Liberal en Corrientes. Y nos quedarían luego 2 distritos que no eligen gobernador como son Capital Federal, en donde se impuso la Unión Cívica Radical, y Tierra del Fuego, en donde se impuso el justicialismo. Perdón, Alberto, me queda una duda, y ya a esta altura en la confusión puede ser que no los haya entendido bien. ¿San Juan pasando en limpio, quién tiene el mayor porcentaje? Justicialismo. Justicialismo y segundo, el bloquismo. Ah, segundo, el bloquismo. Y tercera, la UCR. Perfecto. Hay idea de, se estimaba que allí los datos iban a ser hasta las 3 y 20 de la mañana, que era la última pantalla de computación que se iba a poner. ¿Ha habido alguna modificación al respecto o no? Yo creo que esto se va a acelerar, Carlos. Te explico por qué. Porque prácticamente ya la información que está llegando no agrega mayores datos, simplemente va reforzando las tendencias que prácticamente nosotros les hemos manifestado hasta el momento. Quedaría simplemente por confirmar, Formosa, que está con atraso en lo que se refiere a cantidad de votos, pero con una brecha más o menos estabilizada en un 5%. Córdoba, que se ha estabilizado en favor de la Unión Cívica Radical. Río Negro, que ya prácticamente no admite dudas. Y el resto de las provincias ya prácticamente no ofrecerá cambios sustanciales. Los porcentajes justamente son del 80% del 72, del 39, del 63, 65, 62, 65, es decir que hay más del 50% escrutado. Exactamente. 88, 71, 86. De mesas escrutadas. Claro. De cantidad de votantes, claro. Como nosotros consideramos, Carlos, que prácticamente aquí la información no sufrirá sustanciales modificaciones. No me van a decir que se van a ir. Pero por favor, si esto recién empieza. Hay quienes se fueron, ¿eh? Estamos quedando solos en la madrugada y no es chiste. Son los últimos que pueden ir. Bueno. Porque justamente, yo les estaba dando todos los datos anteriormente porque les decía que se justifica plenamente que nos quedemos para poder dar todos los datos finales. Yo sabía que ibas a decir eso. Así que con todo gusto guardamos una nueva entrada cuando ustedes lo consiguieran conveniente. En cualquier momento estamos ahí, sin bostezar. Muy bien. Vamos a una tanda y enseguida nos reencontramos en esto que es democracia. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es muy difícil de afirmar en este momento. Yo creo que las relaciones que surgen de este resultado electoral son lo suficientemente complejas como para señalar la posibilidad de conversaciones serias entre los partidos. Fíjese usted que en la provincia de Buenos Aires vamos a quedar radicales con mayoría en ambas cámaras y vamos a tener por lo menos 52 municipios contra 51 justicialistas, un municipio empatado, que no sé cómo se resolverá, los radicales y peronistas empatamos la votación en Trenkelauger, un municipio ganado por la Unión Vecinal Tigre, un municipio ganado por el Partido Socialista, que es Arte, un municipio ganado por el PI, que es Lincoln, y 20 municipios que todavía no tenemos perfectamente definidos. De manera que hay una distribución del poder muy desperdigada, digamos así. Hay un poder ejecutivo-justicialista, un poder legislativo con mayoría radical y las municipalidades están partidas por la mitad. En el orden nacional habrá que ver en definitiva cómo queda la organización del Congreso de la Nación, pero me parece que cualquiera sea el resultado final y atendiendo a lo que en ambas cámaras aparece como objetivamente cierto, el radicalismo mantendría su ventaja salvo que el peronismo se reunificara totalmente detrás de una sola conducción. De cualquier manera, por eso digo que el problema de gobierno, de coalición, formas de organización del poder en el futuro dependen mucho del resultado definitivo. Es la experiencia de perder elecciones. Es decir, yo soy hijo de un político, lo mismo que Freddy, lo mismo que Pocio. Y el padre de Pocio y mi padre se hicieron viejos perdiendo elecciones. Nosotros tuvimos la fortuna de recibir el partido en una circunstancia tan particular de la historia argentina que se nos ofreció la oportunidad de conducir la nación y la provincia. Ahora estamos frente a una derrota electoral que por otra parte es por cuatro puntos. No es un desastre ni la liquidación del radicalismo. Es una etapa en la evolución política de un partido que va a vivir 100 años más. Doctor Caceli, ¿el exceso de publicidad pudo haber incidido en la derrota? ¿El exceso de publicidad pudo haber incidido en la derrota? No creo. Yo creo que el exceso de publicidad incidió sobre el espectador, sobre el ciudadano común, abrumándolo. Pero no le adjudico a esto una influencia determinante en el resultado. Creo que es la primera campaña electoral que se desarrolla básicamente pivoteando sobre la televisión el viejo proselitismo de los actos públicos que dio a dejar de lado. Y hace falta que el país vaya desarrollando su personal experiencia acerca del manejo de estos sistemas. En este momento, a mi criterio, todos los partidos se excedieron en la utilización de la televisión. E incluso creo que los 15 minutos del Ministerio del Interior fueron aguas sobre la inundación. ¿No es cierto? Entonces, esto va a haber que administrarlo de otra manera en el futuro. Bien, vamos a repasar ahora los resultados que tenemos registrados sobre nuestro pizarrón magnético de los porcentajes en las provincias que nos ha suministrado el Centro de Cómputo General San Martín. Buenos Aires, Partido Justicialista, 46,5%, Unión Cívica Radical, 39,3%. Catamarca, 51,5% para el Partido Justicialista, 40% para la Unión Cívica Radical. Córdoba, 44,5%, Partido Justicialista, 48,9%, Unión Cívica Radical. Corrientes, 43,7%, Partido Pacto Autonomista Liberal, 24,7%, Unión Cívica Radical. Chaco, 49,6%, Partido Justicialista, 47%, Unión Cívica Radical. Chubut, 48,2%, Partido Justicialista, 39,1%, Unión Cívica Radical. Entre Ríos, 49%, el Justicialismo, 43,3%, la UCR. Formosa, 52,1%, 47%, la Unión Cívica Radical. Jujuy, 42,9%, el Justicialismo, 35%, la Unión Cívica Radical. La Pampa, 53,3%, el Justicialismo, 42%, Unión Cívica Radical. La Rioja, 53%, el Justicialismo, 33,8%, la Unión Cívica Radical. Mendoza, 46,8%, el Justicialismo, 36,7%, la UCR. Misiones, 48,3%, el Justicialismo, 45,5%, UCR. Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, 47,1%, Unión Cívica Radical, 29,3%. Santa Cruz, Partido Justicialista, 50,8%, 46,4%, la Unión Cívica Radical. Y vamos a pasar ahora a los cómputos que están registrados en el otro pizarrón, Carlos. Sí. Prestame este micrófono. Complementando entonces, Río Negro, 34,6% para el Frente para la Victoria, 38%. Aquí se va imponiendo la Unión Cívica Radical en Río Negro. Salta, 52,8% para el Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, 28,3%. San Juan, 43,3% para el Partido Justicialista, 22,5% para el Bloquismo, Tercera Fuerza, Unión Cívica Radical con 19,5%. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Bien? Seguimos con San Luis, 51,9% para el PJ y 32,7% para la Unión Cívica Radical. Santa Fe, 45,4% para el PJ, 28,8% para la Unión Cívica Radical. Santiago del Estero, 50,5% para el PJ, 43%, parece que esto está vivo, este pizarrón. Ha dado contacto, bueno, 43,8% para la Unión Cívica Radical. Tucumán, 25,6% para el Partido Justicialista, 34,5% para la Unión Cívica Radical. Tierra del Fuego, 42% para el PJ, Tendencias, Unión Cívica Radical, 28,2%. Me habré portado mal. Dar descarga eléctrica. Sí, hay un dato muy interesante que se está trabajando en este momento en el Centro Cultural General San Martín, que son las estadísticas comparativas de la elección del 85 y la de hoy para los distintos cargos electivos, tanto para gobernador y vice como para diputados nacionales. Después de la pausa vamos a tomar entonces esa información. ¡Gracias! Gracias. 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 Álvaro Alzogaray. ¿Qué tal si se puede hacer ya de esta elección pasada a la medianoche? Bueno, no es mucho, no es muy distinto a lo que ya hemos hablado, ¿no? En la capital federal el partido ha crecido notablemente, ha hecho una excelente elección. Si hace tres o cuatro años alguien hubiera dicho que la UCD iba a disputar el segundo lugar con el peronismo, hubieran creído que era una utopía o que era un motivo de broma. Sin embargo, estamos caminando a la par del peronismo con una ligera diferencia de votos. No sabemos todavía cómo va a terminar. Hemos hecho una excelente elección en la capital federal. En el resto del país las situaciones son muy distintas. El partido se ha organizado en cuatro años. No es nada fácil organizar un partido en todos los distritos del país en términos cuatro años. En algunas provincias recién hemos conseguido las autorizaciones prácticamente sobre el final. De manera que es muy heterogénea la penetración en el interior del país. Pero sí nos interesa destacar desde ya que surgimos de esta elección como la tercera fuerza política nacional y con una clara definición doctrinaria totalmente opuesta a la que representa el peronismo y el radicalismo. De manera que estamos satisfechos del resultado. Hubiéramos deseado naturalmente que el vuelco ciudadano fuera mayor que el que se ha producido. Pero esto es también cuestión de tiempo. No hay que olvidarse que la UCD es un partido nuevo que está compitiendo con partidos de 40 años y de 80 años. Y la inercia de estos partidos, las tradiciones, las costumbres, lo que han representado, tiene mucha fuerza. No es tan fácil cambiarlo en una o dos elecciones. Bien, ahora sí volvemos al centro de cómputo. Alberto Mune y Silvia Martínez, cuéntenos si hay novedades. Sí, hay algunas novedades porque estamos evaluando las cifras correspondientes a 1983, 1985 y 1987. En 1983, la Unión Cívica Radical totalizó para presidente el 51,75% y para diputados el 47,07%. ¿Van tomando nota? Carlos Mónica, ¿van tomando nota? No, repetime, por favor. Sí, sí, te repito porque estos datos les van a ser útiles a ustedes. Luego, para ir comparando las tres elecciones que se fueron dando y los distintos porcentajes. En 1983, para presidente, la Unión Cívica Radical totaliza el 51,75% y para presidente también... Un poquito más despacio, ¿puede ser? Pero con todo gusto. Sí, ya está. Como en la lotería te lo doy, número por número. Sí. 51,75% para presidente en 1983, la Unión Cívica Radical. Y el partido justicialista para presidente en 1983, 40,16%. Bien. Para diputados, ambos partidos, en 1983, la Unión Cívica Radical 47,07. Y el partido justicialista 38,47. ¿Sí? Esto es para 1983. Sí. 1985 señala en el orden nacional total, todo el país, 43,2% para la UCR y un 24% para el partido justicialista. Y 1987 totaliza para la Unión Cívica Radical un 37,6%, para el partido justicialista hasta el momento un 41,2% y queda como tercera fuerza electoral en el país a partir de 1987, la UCD que en el orden nacional promedia un 6%. Correcto. Correcto, Mónica. Correcto. Bien. ¿Más datos tienen? Tenemos el parte número 18, Silvia, que no sé si se agrega algo más a lo ya mencionado. No, estamos con las mismas diferencias de porcentaje. Hemos estado viendo la evaluación. En todo caso, en Córdoba ha bajado un poco la UCR, 48,8, figura ahora contra 44,7. Estaba en el orden del 49% en el parte anterior, pero no hay modificaciones sustanciales hasta el momento. Continuamos entonces con el 41,2% del justicialismo a nivel total y el 37,6% del radicalismo cuando se ha escrutado el 72,4% de los votos en todo el país. Se mantienen más o menos las tendencias que ustedes nos daban en las provincias, 16 provincias para el partido justicialista, entre 2 y 3 para la UCR, conforme lo decidan los colegios electorales, y 3 para los partidos provinciales, el pacto autonomista liberal, el bloquismo y el movimiento popular neuquino. Exacto, más dos distritos, Capital Federal y el territorio nacional de Tierra del Fuego para la UCR y el partido justicialista, respectivamente, teniendo en cuenta que en ambos distritos no hubo elecciones para gobernador. En pantalla del monitor estamos viendo la evolución de la provincia de Río Negro. ¿Qué parte es este? Sí, yo creo que ahí, Mónica, no hay ningún tipo de modificación. Los porcentajes han adquirido una estabilidad que permite anticipar que no habrá modificaciones sustanciales. E insisto, creo que los únicos lugares en donde podría producirse alguna novedad es por la tardanza en los datos en Formosa, no así por la estabilidad de la brecha, que sigue siendo de un 5%. Chaco también se ha estabilizado, de manera pues, Silvia, que yo creo que prácticamente todo lo que hemos señalado, la única duda que pueden cerrar es lo que resuelvan los colegios electorales, o el colegio electoral, por mejor decir, porque sería solamente el de la provincia del Tucumán. En Corrientes está todo dicho, ha sido abrumador a la mayoría del Partido Autonomista Liberal. Exactamente, con relación a Formosa indicabas 5 puntos de diferencia, en este momento asciende a 6, ya que el justicialismo tiene el 52,7% y el radicalismo el 46,4%. Y por favor, repetimos Santa Cruz, que era la duda que nos quedaba. A nosotros no, a los cordobeses. Bueno, pero los actualizamos también porque seguramente estarán tomando nuestra emisión, y así les damos los últimos datos. Vamos a decir que en Santa Cruz... Está en el sur del país. Sí, pero acá en el parte me parece que falta. Acá lo tenés, acá lo tenés. Ah, acá está. A dónde? Aquí. Ustedes permitirán que yo ayude a Silvia porque ella no puede encontrar a Santa Cruz. Bueno. Una falta, no podés pedirme otra cosa, otra provincia. No está, falta, señores. No, 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 aquí lo que pasa es que han repetido dos veces una misma hoja. La de Neuquén, Río Negro, la hoja número 4. Exacto, repitieron dos veces la misma hoja, la hoja número 4, por esa razón. Pero de todas maneras, visualizando directamente en los monitores que aquí tenemos, observamos que Santa Cruz mantiene las mismas características que nosotros les señaláramos en nuestra anterior entrada. De manera pues, entonces, que no me parece que se vayan a producir sorpresas en este centro de cómputos en lo que resta de la jornada. ¿Entienden el mensaje? Sí, está claro que ustedes quieren levantar ese puesto móvil. Vamos a ver qué dispone la producción. Por nuestra parte, ustedes siguen ahí hasta no recibir otra orden en contrario. Muy bien, Carlos y Mónica, en serio, ahora realmente vamos a ir a TC justamente para elaborar todos los informes que mañana brindaremos en las sucesivas ediciones informativas. Es el par de 19 que es Santa Cruz, vamos a ver si está Santa Cruz y está el justicialismo con el 50,1 adelante y el 46,3 para el radicalismo. Sí, hay una estabilidad en la tendencia. Decía que vamos directamente para la gerencia de Noticias Argentina, Televisora Color, para procesar toda la información que les brindaremos a nuestros televidentes en las sucesiones ediciones informativas. Escuchame, Alberto. Mirá, para procesadores te aviso que acá hay un montón de procesadores informáticos, así que ese personaje que se llama Arturo Caballo, que es productor de acá, ha dicho que por ahora seguimos transmitiendo, por lo menos unos minutos más. Así que vamos a una tanda y nos reencontramos directamente desde el Centro Cultural. Mirá, Carlos, mirá, Carlos, que lo que abunda no daña. No, 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 no. Gracias. 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 Tenemos por otro distrito importante, el de Córdoba, con el 48,7% para el radicalismo, 44,6% para el justicialismo, Formosa, que recién se están conociendo prácticamente los datos, faltan, recién se ha escrutado el 10% de las mesas, faltan escrutarse 677, está el justicialismo, está el justicialismo por delante con el 51%, pero muy cerca con el 48,4% se ubica la Unión Cívica Radical. En Chaco ya quedó más establecida la brecha de 4 puntos aproximadamente, el justicialismo con el 50%, la UCR con el 46,6%. Otra provincia como Entre Ríos tiene el 48,9% para el justicialismo y el 43,8% para la Unión Cívica Radical. Otra provincia que habíamos ya hecho hincapié, pero que la brecha se ha ampliado, es la de Mendoza, con 46,7% para el justicialismo, 36,9% para el radicalismo. Tenemos también la provincia de Misiones, sorpresa para el radicalismo sin lugar a dudas, hasta el momento solo faltan escrutarse dos mesas, se ha escrutado el 79,3% de los votos y los porcentajes indican que el justicialismo tiene el 47,5% de ellos y la UCR el 46,5%, esto ya prácticamente queda establecido así. Tenemos por otra parte la provincia de Río Negro que tiene el 38,1% a favor de la UCR y el 34,7% para el justicialismo, una brecha bastante corta también. Tenemos por otra parte la provincia de Santa Cruz, ya habíamos dicho el 50,1% para el justicialismo, el 46,3% para el radicalismo. Santa Fe con el 44,5% para el justicialismo, una brecha muy grande, 29,2% para la UCR. En Tucumán ya están planteadas las cosas, como ustedes saben, a propósito del colegio electoral y de la división del partido justicialista. No obstante, el radicalismo gana con el 34,7% hasta el momento en cantidad de votos y el justicialismo 24,6%. Y en Tierra del Fuego continúa la supremacía justicialista con una mayor brecha, estamos hablando del 42% frente al 28,2%. Se han escrutado la mayoría de las mesas en todo el país, un porcentaje importante de votantes en todos los distritos. Y habría que complementar entonces o reiterar, mejor dicho, los distintos porcentajes que se fueron dando en la Unión Cívica Radical y en el partido justicialista en las elecciones de 1983, 1985 y 1987. En 1983 la UCR para presidente totalizaba un 51,75% y el partido justicialista el 40,16%. Para diputados ese mismo año, 1983, la UCR totalizaba 47,07% y el partido justicialista para diputados nacionales 38,47%. En 1985 elecciones para diputados nacionales, la UCR 43,2%, el PJ 24%. Y ahora en 1987 evidentemente el mapa político en la República Argentina sufre una nueva modificación porque queda la Unión Cívica Radical con un 37,6%, el partido justicialista con el 41,2%, la UCD se transforma en la tercera fuerza en el orden nacional con el 6% y el partido intransigente no totaliza el mínimo del 3% porque totaliza en el ámbito nacional solamente un 2%. Se podría agregar como para comprender una cantidad de definiciones que van a restar en las provincias, hablamos de la provincia de Tucumán por su sistema electoral, hablamos también del San Juan que ya tuvo las elecciones a gobernador el 2 de agosto y en que salió triunfador Alfredo Gómez Centurión del gloquismo, hoy sin embargo en las municipales gana el justicialismo. Podemos decir también que la provincia de Santa Fe se va a enfrentar recién con esta elección municipal el 8 de noviembre, que son las dos provincias que desdoblaron sus elecciones y que en Formosa no se va a conocer por lo pronto el nombre del gobernador debido a su elección con el sistema lemas, que se han presentado 5 lemas y cada uno de ellos tiene sub-lemas, es decir que luego eso se define por el candidato más votado. Muy bien, tarea cumplida, punto final. Si no te parece lo contrario, Carlos y a vos también, Mónica, con respecto a los datos que nosotros podemos proporcionarles desde este centro de cómputos. No, Alberto, Silvia y por supuesto a todo el personal técnico de la unidad móvil de Argentina Televisora Color, a la del Centro Cultural General San Martín como la que trabajó en el Partido Justicialista y en la Unión Cívica Radical, realmente a todos ustedes les agradecemos. Bueno, es un poco tirarse flores mutuamente porque en última instancia es coayuvar a un proyecto común de informar mejor. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos veremos después aquí. Seguramente nos reencontramos nosotros, por lo menos junto a Silvia y a Pedro Dizán a partir de las 10 en Noticiero Federal, como todos los días. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Así es. Nos hemos quedado solos. Absolutamente. Esperamos que el otro lado de la pantalla quede alguien. Sí. No, acá estamos muy acompañados de toda la gente de la división noticia que nos entrega. Él dice en pantalla. Tenemos una comunicación con Neuquén, con la cual ya enlazamos. Entonces, con los totales generales para diputado nacional, se emitieron 137.797 votos. 1, 3, 7, 7, 9, 7. Para el PJ, le correspondieron 14.755 votos. A la Unión Cívica Radical, 39.300. Al Movimiento Popular Neuquino, 60.979. Y a el Frente, 12.754. Para gobernador y vice, se emitieron 137.672 votos. 1, 3, 7, 6, 7, 2. Para el PJ, 12.691. La UCR, 39.511. El MPN, 63.540. Y el Frente, 14.295. Para diputado provincial, se emitieron 136.765 votos. 1, 3, 6, 7, 6, 5. 13.268 para el PJ, 39.288 para la UCR, 61.904 para el MPN y 12.920 para el Frente. Vamos a dar a conocer, para no ocuparnos localidad por localidad, pero sí, quienes son intendentes de las distintas localidades del interior de la provincia del Neuquén. Recordamos aquí, en esta capital, es Herminio Valda. En Cutralcó, con 6.661 votos, Ernesto Amstein. En Centenario, Adrián Fernández con 4.260. En Plaza Huíncul, con 1.901 Omar Abel González. En Plotier, con 2.838 Héctor Muñiz. En Cenillosa, con 910 Raúl Ricardo Bascur. En Zapala, con 4.601 Valentín Everle. En San Patricio del Chañar, con 560 Rudecindo Fuentealba. En Rincón de los Sauces, con 371 José Rodríguez. En Chosmalal, con 1.747 Héctor Joffé. En Loncopue, con 677 Augusto Ortiz. En Las Lajas, con 661 Walter Bustos. En Alúmine, con 582 Ernesto Méndez. En Picún Leufú, Fernando Paladino, con 603. En Piedra del Águila, Yolanda Parra, con 410. En Junín de los Andes, con 1.240 Carlos González. En San Martín de los Andes, con 2.279 Raúl Miguel. Y en Villa Langostura, con 532 votos, Margarita Munchmal. Reiteramos que de todos estos nombres que hemos dado, todos pertenecen al movimiento popular neuquino. Es decir, que todas las intendencias de la provincia estarán gobernadas a partir de diciembre por el partido provincial. Bien, este era el informe de Canal 7 de Neuquén. Estamos esperando tener contacto vía coaxil con corrientes, pero no podemos dejar de contarles que para poder sostener esta transmisión en el aire, que comenzó de manera interrumpida a los pocos minutos antes de la hora 18 de ayer domingo, pero que comenzó en realidad a las 8 de la mañana del domingo, debieron trabajar varios cientos de personas. No solamente la totalidad de los compañeros que integramos la división noticias de ATC, todos periodistas, sino una enorme cantidad de gente que corresponde al staff técnico del canal, comandado por sus respectivas gerencias. Bien, está listo el informe de Corrientes. Vamos entonces a la conexión con la provincia de Corrientes. Bueno, decíamos una proyección, vamos a ir ya hacia ella, sobre un total de 1.871 mesas habilitadas, escrutadas 635, lo que representa un 33.94%. Para diputados nacionales, la cantidad de sufragios, decíamos, era de 127.427 votos y se ha producido un total exactamente del 26.75% de electores. Para el NID, 2.617 votos. Para el Partido Justicialista, 25.421. Para la Unión Cívica Radical, 28.030 votos. En el Socialismo Popular, 163. Partido Intransigente, 597. Movimiento Patriótico de Liberación, 369. Movimiento al Socialismo, 293. Partido Obrero, 51 votos. Alianza Partido Comunista y Partido Humanista, 508 votos. Unión del Centro Democrático, 3.612. Acción Transformadora, 1.915. Partido Autonomista, 27.131. Partido Liberal, 28.644. Recordemos que estos dos partidos forman una alianza y da un total de 56.269 votos. El Frente Renovador, 5.906 votos. De esto, que son cifras para diputados nacionales, el Partido Justicialista tiene un porcentaje del 2.5%. La Unión Cívica Radical tiene el 22. Y el Pacto Autonomista Liberal tiene el 44.16. En tanto, recordemos que la provincia de Corrientes está dividida en tres secciones electorales. La primera sección electoral está en juego 10 electores. De esos 10 electores, hasta este momento, el Partido Justicialista tendría dos electores. La Unión Cívica Radical, dos electores. Y seis para el Pacto Autonomista Liberal. La segunda sección electoral son ocho los electores en juego. Y aquí, el Partido Justicialista tiene un elector. La Unión Cívica Radical tiene dos electores. Y el Pacto Autonomista Liberal, cinco electores. Y finalizando, la cantidad de electores son 26. Hay ocho más en juego en la tercera sección electoral. El Partido Justicialista tiene dos electores. La Unión Cívica Radical tiene dos electores. Y el Pacto Autonomista Liberal, cuatro electores. Hasta este momento, el Colegio Electoral estaría integrado por 15 electores del Pacto Autonomista Liberal, más la concurrencia de la democracia progresista. La Unión Cívica Radical, que estaría con un total de seis electores. Y el Partido Justicialista, que tendría un total de cinco electores. Con esta cifra, hasta este momento, escrutada 635 mesas de las 1.871, el Pacto Autonomista Liberal tendría la mayoría en el colegio electoral. Bien, Mónica. ¿Vos tenés algún dato? ¿Querías dar algún dato? No, no. Simplemente quería recordar la comparación de las cifras 83, 85, 87. En el año 83, estamos hablando de los porcentajes para presidente de la Nación. Unión Cívica Radical, 51,75%. Partido Justicialista, 40,16%. En el año 85, Unión Cívica Radical, 43,2%. Partido Justicialista, 24%. Y en el año 87, en esta elección, la Unión Cívica Radical, hasta ahora, 37,6%. Partido Justicialista, 41,2%. UCD, 6%. Mónica, yo me voy a trasladar hasta el sector donde está el sector de informática, porque hay algunos gráficos muy ilustrativos para, de alguna manera, ir cerrando la transmisión de cómo queda compuesta la Cámara. Bien, les recordamos entonces a ustedes, hasta que Carlos llega ahí, que una gran cantidad de gente ha hecho posible esta transmisión, una de las más prolongadas que hemos mantenido durante una elección. Mónica, bien, diputados nacionales, esto significaría una escala comparativa del 83, 85 y 87, ¿sí? Unión Cívica Radical sería el rojo con el 47%, y aquí ustedes tienen un 40% del justicialismo. En el 85, en diputados nacionales alcanzó el radicalismo casi un 43%, y el justicialismo 24%. Y por las cifras que tenemos hasta ahora, en 1987, el partido justicialista alcanzó casi el 41,2% y la Unión Cívica Radical el 37,6%. Tenemos algún otro dato más para ilustrar aquí, y además le vamos a dar la composición de la Cámara, cómo ha quedado. ¿Se puede visualizar bien en pantalla? ¿Sí? Buenos Aires, entran los que están en el color rojo, digamos, y salen en verde. La Unión Cívica Radical, entran 15 y salen, es decir, tenía 18 y quedan 15, es decir, pasando en limpio, pierde tres escaños. ¿Sí? El partido justicialista gana, ¿cuántos escaños? Dos escaños. El partido intransigente, esto siempre referido a Buenos Aires, mantiene su representante y la UCD ingresa uno en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal. Y ya enseguida vamos a ir a la composición de la Cámara de Diputados. Capital Federal, reiteramos, con el mismo código, colorado son los que entran, verde son los que salen. Había la Unión Cívica Radical, tenía 7, ¿sí? Sí. Y entran 6, o sea que pierde un representante. El partido justicialista salía... ... ... ...